Llega a las 11 horas en el barrio Fracción Arroyito, el barrio Villa Armando, sería o San Luis. En un yuillal, como dijiste, le pudimos ubicar a un menor con la inicial de A, D, M, F. De 17 años que vive ahí alrededor de la zona, donde le pudimos ver en la actitud sospechosa, donde procedimos a su aprehensión y posteriormente él confesó que tenía tres motocicletas guardadas ahí en el yuillal, donde acudimos en el lugar y efectivamente verificamos y encontramos las motocicletas, pasamos al sistema de Alconvase, los datos del número de chasis, y efectivamente eran motos hurtadas. Toda la colisión en la comisaría Itacurubi, todo denunciado en la comisaría Itacurubi. No tiene antecedentes, no tiene antecedentes, ni tampoco le teníamos, era fichado, ni nada, sí que estaba haciendo esas cosas, pero sí que nosotros le teníamos como, era un adicto, era adicto, y justamente eso, antes para eso ellos estaban hurtando esta motocicleta. Todas las motocicletas estaban en perfectas condiciones aún. Sí, una motocicleta estaba sin motor, pero estaba el motor ahí, y eso antes estaba preparando para poder comercializar, ¿verdad? Las otras motocicletas estaban en perfecto todavía completo, sin sacarle ningún asesorio ni nada, pero una de las motocicletas ya estaba sin motor, pero el motor estaba ahí al lado del chasis, ¿verdad? Y dos de las motocicletas que recuperamos fueron hurtadas del Hospital Regional de Concesión, y otro de frente a la iglesia de Don Bosco. Gracias. 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 Gracias.